Me parece que el modelo del señor Urcullu se asemeja igual al modelo de CIU en Cataluña, donde estamos asistiendo a ese tipo de cuestiones. Nosotros queremos mantener el estado de bienestar que tenemos en el País Vasco tal y como está ahora y hacerlo sostenible. Es decir, hemos hecho un esfuerzo de racionalización, de reducción de gasto corriente, de eficiencia económica en la gestión, de la sanidad, de la educación. Pero lo cierto es que nosotros queremos seguir manteniéndolo de esta manera. Por lo tanto, lo lógico es que primero se planteen las herramientas que tenemos, que son lucha contra el fraude fiscal, hacer una fiscalidad sostenible. Desde luego no estamos explorando esa vía que apunta el señor Urcullu. No creemos que sea una reforma que contribuya a la creación de empleo y que sí al abaratamiento del despido y a la facilitación del despido. Pero serán los próximos meses los que nos permitan hacer un análisis más en profundidad de los efectos de esta reforma. En cualquier caso, el Gobierno vasco es una institución que lo que pretende y lo que espera es que todas las reformas que se acometan sean para bien del conjunto de la economía. Esta proclamación supone el reconocimiento de la importancia social y económica de las personas mayores para la construcción y el mantenimiento de una sociedad europea del bienestar. En este sentido, el Gobierno está impulsando desde hace tiempo una serie de proyectos vinculados al envejecimiento activo. Una nueva perspectiva en la planificación de las políticas dirigidas a las personas mayores que incorpora la promoción de la autonomía de este colectivo, el respeto a sus preferencias y el compromiso social.